Hola a todos, un saludo a todas las personas que estén viendo este video. Mi nombre es Noyman Díaz, vivo en la ciudad de San Diego, California, y tengo el privilegio de servir como el pastor y plantador de Iglesia Vida San Diego. Nosotros iniciamos hace un par de años con el sueño y la visión de iniciar una obra hispana y eventualmente bilingüe, y nos dimos cuenta que nosotros, en medio de todo lo que era el entorno, de lanzar visión hacia este proyecto, de que no habían iglesias hispanas en la ciudad donde el Señor nos había puesto geográficamente. Y alguna de las cosas que yo aprendí en todo este transcurso, a través de la trayectoria que el Señor nos ha permitido como congregación, personalmente lo que yo he aprendido es de que la bendición de tener a Dios que nos guía y nos acompaña en la obra, nos permite entender de que no estamos solos. Mira que por mucho tiempo yo pensé de que la carga de ser plantador venía con todos los desafíos de tratar de salvar a las personas, como si esa cosa fuera algo que nos pertenece a nosotros. Lo que aprendí es de que realmente no se trata del poder de convencimiento que una persona tiene o el persuadir a las personas, sino que el Espíritu Santo se encarga de todo eso. En nuestra ciudad particularmente hay mucha confusión en cuanto a lo que significa la palabra gracia, y en Iglesia Vida hemos tratado de definir ese término, gracia, la gracia de Jesucristo, con dos palabras bastante sencillas, favor inmerecido. Y con eso lo que hemos visto es que los hispanos al escuchar ese término, gracia, favor inmerecido, es algo que realmente no se puede entender porque siempre pensamos como hispanos que se trata de lo que yo puedo hacer, de cómo yo puedo vivir, de cómo yo puedo responder a lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha permitido. Y pues ha sido un desafío muy grande, porque al decir a una persona que Jesucristo ya lo hizo todo por nosotros, ellos se quedan perplejos, se quedan ellos hasta en un cierto punto confundidos porque piensan que ellos tienen que hacer algo para poder ser salvos. Entonces esta palabra gracia ha permitido que a través de solamente compartir de quién es Jesucristo, su gran sacrificio, su victoriosa resurrección, experimentamos a través de esas palabras, transformación, redención y restauración en familias, en matrimonios, en hogares que tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo. En mi crecimiento espiritual he visto que hay una gran necesidad de descansar. Yo creo que hay una forma de pensar en el cuerpo hispano en cuanto a lo que es tener que trabajar y trabajar y trabajar. Usualmente los domingos incluso se utiliza para trabajar, para poder recaudar fondos y poder pagar todos los gastos, especialmente en una ciudad como San Diego, que es extremadamente cara. Y recientemente salieron ciertos artículos de la noticia. Y el descanso que yo he experimentado últimamente es el saber que el Señor provee en absolutamente todo. Fíjese que nosotros como iglesia no somos una iglesia muy grande. Y los fondos que la iglesia actualmente tiene en su desarrollo y en su crecimiento está mejorando, pero hasta el momento no ha sido algo que nos ha permitido hacer ministerio en masa, en forma grande. Y por lo tanto nosotros hemos pensado cómo le vamos a hacer, cómo vamos a cubrir los gastos, cómo vamos a pagar la renta donde nos estamos congregando. Y el Señor ha sido fiel en todo eso. Y simplemente nosotros levantando nuestras manos, buscando a nuestro Padre Celestial, le hemos pedido y Él ha proveído en nuestra congregación. Y descansamos sabiendo de que Él en toda su infinita gracia, en su reino soberano, nosotros creemos de que Él provee y hemos tenido todas nuestras necesidades completamente suplidas. Fíjese que volviendo al tema acerca de hablar y explicar acerca de lo que significa gracia, una de nuestras oraciones en Iglesia Vida es que en una ciudad fronteriza como San Diego, veamos todas las nacionalidades hispanoamericanas en nuestra congregación. Y eso suena algo muy desafiante, especialmente cuando la iglesia es menos de 100 personas. Sin embargo, en la actualidad estamos viendo nosotros siete nacionalidades representadas con su siervo y su familia representando el pueblo hondureño. Y por lo tanto, nosotros seguimos creyendo en que el Señor va a moverse de esa manera. Y fíjese que nosotros hemos visto, e incluso a través de nuestra transmisión en vivo, personas congregándose en Argentina, en Ecuador, en Madrid, España. Y ha sido una bendición escuchar de personas que han sido totalmente redimidas por el Evangelio de Jesucristo aún en esos países remotos. Otra cosa que hemos visto en nuestra iglesia es la manera en la cual personas se han sumado a ese gran proyecto, incluyendo la hermosa Iglesia Fielder, que ha sido una gran bendición a través de participación al enviar misioneros, en la participación de orar por Iglesia Vida. Y al resultado de todo eso, hemos visto que no es una colaboración solamente de Iglesia a Iglesia, sino que también de personas fuera de la Iglesia. Por ejemplo, nosotros en la actualidad estamos congregándonos en un sitio que nos permite tener total libertad de poder ejercer ministerio en una ubicación muy estratégica en la ciudad de San Diego. Anteriormente nosotros no teníamos un sitio donde congregarnos fijamente, pero ahora estamos en un lugar fijo, en un precio accesible para nuestra congregación, donde tanto fue una preocupación, el Señor ha sido fiel y nos ha provisto esta gran oportunidad de poder congregarnos. Y finalmente lo que hemos visto es personas, especialmente en lo particular, madres solteras que no han tenido ni una tan sola esperanza, que se han sentido solas encontrar la paz y el Evangelio de Jesucristo. Y ahora personas siendo bautizadas, niños siendo presentados, y uno puede decir, ¿y qué es lo que está haciendo la Iglesia hispana? Pues yo le diré que la pasión del hispano se ha representado con el Evangelio de Jesucristo. Y lo hemos sido, hemos sido nosotros testigos exactamente lo que Dios está haciendo. Yo creo que esta pregunta de por qué plantar iglesias es tan necesaria. Yo recuerdo que cuando alguien me preguntó, ¿por qué no has pensado plantar una iglesia? Mi respuesta fue, porque ni siquiera sé lo que es plantar una iglesia. Yo creo que eso es algo muy común en el pueblo hispano, plantar una iglesia. Usualmente se busca una iglesia que ya existe, que ya está establecida. Pero la necesidad de plantar una iglesia, más bien es una manera en la cual Jesucristo ha presentado la manera en la cual personas pueden atender una necesidad en la ciudad, en la comunidad que está presente. Por ejemplo, nosotros ahora estamos en un lugar donde no hay ni una tan sola iglesia hispana. El Señor nos ha permitido esa bendición. Y la gran comisión es ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos habla acerca de la manera en la cual el Evangelio de Jesucristo tiene que ser llevado hasta los confines de la tierra. Nosotros tenemos que obedecer ese mandato y únicamente es posible a través de la plantación de la iglesia local. Hay necesidades distintas. Cada persona que es dotada por Dios tiene dones particulares que el Señor le ha dado para poder suplir la necesidad según la comunidad en donde el Señor lo está llevando. Así que nosotros no debemos de dejar de plantar iglesias. Debemos de apasionarnos por querer plantar más iglesias sin importar el tamaño de una iglesia, el presupuesto de una iglesia. El Señor será fiel para proveer todas las necesidades para que sea posible. Que no seamos una mentalidad de división, sino una mentalidad de multiplicación. El Señor a través del corazón de las iglesias ha permitido que el pueblo hispano sea alcanzado para su gloria. Ha sido un placer pasar este tiempo con usted. Que el Señor le bendiga. Nosotros estamos tan agradecidos por sus oraciones. Y sepa que aquí está este siervo también orando por Iglesia Feeder con mucha gratitud por todo lo que el Señor está haciendo aquí en la ciudad de Dallas, Fort Worth.